La iniciativa Ley de Regulación de Agentes Extranjeros del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretende segregar a los nicaragüenses, entre quienes simpatizan con ellos y la mayoría azul y blanco que le adversa, anulando a esta sus derechos políticos y arriesgando sus derechos económicos y patrimoniales, aseguran juristas nacionales consultados por Confidencial. La propuesta de ley presentada en la Asamblea Nacional que controla la dictadura cita la defensa de la soberanía y la seguridad del Estado como argumento para establecer un marco jurídico que confiere poderes al Ministerio de Gobernación, para registrar y controlar a las personas o entidades que respondan a supuestos intereses y financiamiento extranjero y que interfiera, según el gobierno, en la política interna de Nicaragua. Sin embargo, detrás de la ley hay un objetivo de crear miedo y control sobre ciudadanos para ser observados y criminalizados, al pretender que se registren como agentes extranjeros como si no fueran nicaragüenses, advierten los juristas. Es una ley que está destinada a poner fin a la malinterpretada injerencia extranjera, afirmó la abogada Marta Patricia Molina del Observatorio Pro-Democracia y Anticorrupción. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, Michael Healy, calificó de totalitaria y confiscatoria la iniciativa de ley de regulación de agentes extranjeros y advirtió de la amenaza que representa para los derechos humanos y civiles. Una ley totalitaria, una ley que viene complicatoria y es una ley que puede crear un caos gigantesco en este país y por lo tanto vamos a usar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para poder defendernos de este tipo de ley. La plataforma nicaragüense de redes de ONG, integrada por más de 100 ONGs, también llamó de aberrante la propuesta del régimen, que a su juicio radicaliza la persecución contra la población y las organizaciones no gubernamentales. No solo estamos en un estado de total indefensión, sino bajo la constante posibilidad de ser acusados sin fundamento, exigiendo mediante esta iniciativa de ley que la sociedad civil se autoincrimine como activistas sociales y defensores de derechos humanos, cuestionó el pronunciamiento de la red de ONGs. La jueza de Yanira Traña, encargada del juzgado penal local de Bluefields, declaró culpable a la jefa de prensa de la costeñísima en esa ciudad, Calúa Salazar, por el presunto delito de calumnias en perjuicio de dos funcionarias de la Alcaldía del Rama, relatado en un reporte periodístico. Se está criminalizando el periodismo independiente y si llega otro ciudadano a la costeñísima a hacer su denuncia pública, nosotros lo vamos a aceptar. No por esto que estamos pasando significa que ningún otro ciudadano va a llegar a la costeñísima y le vamos a decir no porque tenemos miedo a una demanda. No, nosotros vamos a recepcionar todas las denuncias públicas que hagan los ciudadanos y que hagan a través de la costeñísima, porque nuestros micrófonos siempre van a estar abiertos. El abogado defensor Buanerges Fornos afirmó que durante el juicio y evacuación de pruebas no se demostró los hechos que se querellaban y tampoco se demostró que se haya cometido un hecho delictivo. Consideramos que la prueba evacuada no demostró los hechos que se querellaban, tampoco se demostró que se haya cometido un hecho delictivo. En los alegatos del abogado él pudo demostrar que yo como persona, como periodista Calúa Salazar, yo no dije nada. En el podcast fue una denuncia pública de un poblador del Rama, por lo tanto se pudo observar y evidenciar totalmente que hay una parcialización de la justicia. La persecución judicial contra los periodistas independientes se ha intensificado en los últimos seis meses en Nicaragua y ha sido denunciado desde el más alto nivel por la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Trabajadores del Estado denuncian que el gobierno de Daniel Ortega les ha pedido firmar una página sin explicaciones. En el marco de la campaña oficial de recolección de firmas en favor de la pena de cadena perpetua en Nicaragua, que pretende criminalizar la demanda de justicia y democracia de la mayoría azul y blanco. La hoja a firmar únicamente cuenta con una tabla con espacios para los datos personales, incluyendo el número de cédula. Nunca te dicen explícitamente que es exigido firmar, pero ya uno sabe lo que pasa si uno no lo hace, relató a Confidencial un trabajador del Estado. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver el reportaje Los leoneses entre el acoso policial y el temor de ir a hospitales públicos en tiempos de pandemia. El testimonio de los ciudadanos azul y blanco que lidian con la represión en medio de la emergencia sanitaria.